¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Colote! ¡Colote! ¡Oh, mierda! ¡Está caído! ¡Ah! 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 ¡Me quemó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está mejorado! ¡Está mejorado! ¡Ah! ¡Colote! ¡Ah, venir! ¡Colote! Fernan, ven, ven, filma, filma. Oiga, regresa, filma, cruzosa, oiga, regresa. Es la convicción que va a estar aquí. Buen Navidad, tío. Unos lotes. 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 Oh, my God. Unos lotes. Unos lotes.